Vale, pues... ¡Hola! Y bienvenidos fans de VIA Games. Eh... ¿Aquí le villato? Hace calor, mucho calor. Pero creo que es porque la camiseta esta, la de Final Fantasy, eh... Aplieta el cuerpo, o sea, me está como... me está como tocando. Y eso es que es mi talla, eh. Pero... A ver, me da calor, eh. Y sé que estoy abierto. Pero bueno, hoy hace calor se te, así que se comprende. A ver, en el anterior episodio... Eh... Adiós, Mumbrida. Me han dicho esta emoción de Twitch. Lo siento, no se pueden quitar. Adiós, Mumbrida. Una lástima, una pena, una desgracia, pero... Sucedió. Para la muerte de Nabriales, Mumbrida tuvo que... Tuvo que dar su vida. Así que hoy es 25 del 3. Y... Mumbrida no se ha dejado. Unianger triste. Vamos a celebrar... La vida de Mumbrida y llorar su paso. Me da materias. ¿Cómo se usan las materias? No es una cosa fácil de equipar y ya está. O tengo que hacer 80.000 fantasías y menús. Y me he morido Mumbrida. Mumbrida nativa de Saralán. Creo que está bien que quedemos... Antes de la marca del escolar. Eres familiar con la piedra. O la roca, tal. La materias es en game. Buah. Es un buen momento. He encontrado a Rutherfoss. Y... Vale. Ahí lloraremos por nuestra querida amiga del alma. Amiga del alma. Bueno, al alma de nuestra amiga. Y le daremos un... Le desearemos un retorno... Tranquilo a la luz de Madre Cristal. Esto me veo que será llegar y ya está. Sarlayar importante. Cuidado. ¿Puedo volar directamente? No, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ajá! ¿Qué haces en manga corta? ¿Pero tú sabes el calor que hace, Ana? Que hace mucho calor aquí, ahora. Es un calor de... Es un calor infernal. Me ha llevado la camiseta de Final Fantasy. Pero que hace calor. Quiere decir, yo toco calor. ¡Uah! Me pasé. No sé qué temperatura hace, pero... A veces no estoy bien de la cabeza. Está dando a la M para ver el mapa. Ana, por favor. No, mira la piedra esa. Estás muy... Claramente no estás fresca, ¿eh? ¡Dios! El puto dragón ese. Menos mal que es una persona que conocimos en este parche y... Perdemos en este parche, ¿eh? Ya, cuando se se mueve Minfilia. Imagínate. Perdóname, Moonbreda. Si hubiera sido más rápida o más inteligente... Pero no lo haría. Solo pagaste el precio. Pero no nos sufrierías en nuestra tristeza, ¿verdad? Nos dirías que nos... ...pickernos y seguirnos con esto. Y así logramos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Te voy a coger el cuyo y te lo voy a sacar. Mejor es que te dejan de fuego desde delante del dios del conocimiento patón de Saraland. Te voy a arrancar las escamas una a una. Te las voy a dar de comer. Pero si mi gasomar es cuqui. Es un desgraciado. Me rompió el vínculo con la luz. Sin motivo al ninguno. No, me quitó el vínculo porque le dio la gana. Me dijo, tú lo vas a quitar. Pues listo. Listo, que eres un listo. Hostia. Que va a aparecer esta persona aquí también. Ya está. Esta era la misión que me quedaba. Pero esa violencia con el dragón. Porque es un desgraciado. Como el, como el, como el, como si no hay medic. Otro desgraciado. Si es que eso, todos unos desgraciados. No se salva ni uno. A ver, entonces ahora cuando, sin el medic. Entonces ahora cuando complete esta misión. Cuando, cuando complete esta misión. Tengo que hacer la, la torre, ¿no? O sea, eso es a lo que hemos venido hoy. No te sientas, ¿eh? Vale. Ojo. 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 Cinemática de cambio de parche. Esto es una. Esto es como si una daga hubiese atravesado mi pecho. Pero este dolor tiene que. De este dolor tenemos que aprender. A soportar. Si queremos forjar. Si tenemos que ir adelante con nuestro deber. Las batallas que hemos luchado. Han tomado la vida de muchos. Luisea, Mumbrida. Dos. Hemos perdido a dos. Nuestros queridos. Ah, bueno, no es mentira. Perdimos una barbaridad de gente en los Walking Sand. Pero eran desconocidos. Solo perdimos a la lechuga. Que conociéramos. Su espíritu y dedicación es nuestra causa. Sin embargo, nunca se perderán mientras nos alcemos una vez más. No necesito recordarte esto. Por supuesto. Es. Es por mi propio beneficio. Y repetir estas palabras. Una reafirmación en mi propio camino escogido. No tenéis el bastón. ¿Qué ha pasado con él? Si no reconstruyo la fundación por mí misma. I am like the collapse in a faith weeping. No sé qué es eso. Lo siento de nuevo, Roberto. No hay... There is another who whom I could dispel... Vale. No hay nadie más a quien le pueda mostrar mi debilidad. Eres mi pilar de fuerza. Y me temo que... I shall have need... Vale. Necesito... Te necesito como... Necesito tu presencia a mi lado en los días venideros. No mola esta cancioncita. ¿Cuál es esta canción, Ana? Pásamela. Que... Si la... La uso en umbral. ¡Uh! Una victoria ganada. Un comarada perdido. Para honorar a los caídos. Los vivos. Force Everon. O sea, continúan avanzando a través de la luz de un nuevo día. ¡Bling! Pero entonces me deja seguir. Me deja tirar para adelante. No necesito hacer la movida esta. De la torre. Me deja tirar para adelante. Este ya es el siguiente parche. Bueno, va. Vamos a hacer la torre. Vamos a hacer la torre. ¿Dónde hay que ir? No, no me dice nada. No. Puedo aceptarla. Si la acepto, me deja. O sea, pone... Según el este... Según la guía pone que se han desbloqueado. Pero que no. Pero bueno. Que da igual. Que vas a hacerla. Así que tienes que volver luego. Bueno, que me lo dará. Y no cojo la misión. Tienes un momento, Rebecto. Creo que Ida tiene unas palabras contigo. Consideraría un par de personal si pudieras... Ser una... Un oído simpático a sus problemas. No ha sido... Ella misma es del Paso de Mombrida. Y mi corazón... Eh... Le duele ver... Eh... Su decadencia. Vale. Venga, a ver. ¿Cómo se hace la movida esta? ¿Dónde quiero? Bueno, ya que estoy aquí, voy a hablar con... Con Ida. Yo que sé. Ya se ha todo el lobo. Ida. No estés... ¿Estás triste? No estés triste. Mordona. Vale. ¿Qué? Ya no está triste. Está increíble. Mírala. Eh... Ah, vale. Sí, ¿no? Intento ser positiva, pero es simplemente muy difícil, ¿sabes? Las cosas que... Yo sé que... La cosa es que yo sé que Moen me diría si me... O sea, sé que lo que Moen me diría si me viera ahí lloriqueando de esta manera. Es por eso que he decidido animarme, eh... Consiguiendo una... Dándole... Llevándole una flor especial. Eh... Vale, he pedido una orden. Eh... Una... Daisy. Amun Daisy. Vale. Es como una margarita lunar. Daisy es margarita. Una margarita... Vale. El problema es... Si encuentro... Cuando encuentro a Rowena, un poco difícil... Eh... Si va a ser... Vale. Sí, vale. Que le dé yo... Que le recoja yo la flor. Pero, señorita, por favor. Quiero decir, usted puede hacer esto perfectamente. Usted está más que capacitada para ir a un sitio para coger una flor. Quiero decir... No, no va a cambiar mucho. Te ayude yo con esto. Pero vale, va. Lo que tú quieras. Eh... Mordona, 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 mordona. Yo hice misiones. Quiero decir... Yo llegué hasta la puerta en la cual... Cid... Opa. Una persona por ahí. En la cual Cid dice... Sí, intentamos entrar a través de esto. Pero no pudimos. No sé qué. No sé cuánto. A ver, no sé. No es que la tengas que completar. Es que la desbloqueas ahora. Se dijo puta. Mordona. Sí, pero ¿Mordona dónde? ¿Riderfoss? De aquí, pero de... No. Choco... Aquí. Aquí. ¿Aquí? ¿Sunding it down? ¿Cómo se llama la misión? Espera. Vamos a mover esto aquí. Vamos a mirar. Esto se llama... The Light of Hope. Pero esto no lo puedo hacer bien. Bueno, no me sale. Legacy of the Alag. Al-Alaga. ¿Y esto dónde está? Puedo mirar las misiones que hay, ¿no? Por Morda. Pues yo podía mirar mis misiones. Las misiones que había aquí, ¿no? Sí. No está. ¿Por qué me timáis? No está. O sea, me acuerdo que esta... Esta era la zona donde estaban los... Las personas estas. Que es que aquí, la torre está aquí. Vamos para allá. ¿No tendrá desbloqueada ya? Yo que sí. Yo no he hecho nada para desbloquear... O sea, o no... Bueno, a ver. Yo digo que yo hice... Espera. A lo mejor sí. Quiere decir que yo hice misiones. Pero ahora no sé qué hay que hacer. O sea, yo aquí hice algo. Aquí yo hablé con Cid y no sé qué. Movida de historia de no sé cuántos. Pero no... Vamos, la torre de cristal no me han dicho en ningún momento de... Entra aquí. Entra aquí. No está aquí, ¿no? Duty Finder, esto no es. No. Por ahí solo me pone los... Aquí solo me pone los... Mira si tienes hecha The Legacy of Allah. ¿Cómo se hace eso? Eh... Journal. Fuá. A complete. Ahí. Legacy. ¡No! No las tengo. Alag. No. Legacy. ¡Ah, sí! Espera, ahí está. Le ha sido Alag. Nivel 50. Sí, está hecha. ¿No? Está completada, ¿no? No, current. No, complete. Sí está, sí está. Sanding it down. Sanding. No, pero sanding it down me suena haberla visto. Mira, ahí está. Vale, sanding it down sí que está. Ya decía yo que tenía que ser una de estas. Vale, sanding it down. Y si los cristales que nos procuraste mantienen su pureza elemental durante el proceso de... Ah, vale, sí. Este es que le llevé cristales de no sé qué. Que le tuve que ir llevando. ¡Hola, Ana! Sustancia evasiva. A ver, qué herida. O sea, cuando digo sustancia... Vale. Tienes un ganso. Te has puesto el ganso. Este ganso es tuyo. ¡Míralo! ¡Qué feliz! Vale. No sé qué de gemalurgia me está diciendo este. Vale, sí. Que el guildmaster de Ulda... El lugar para contar la cantidad que requerimos. Vale. Es obligatorio, por cierto. Que la raid... Ah, bueno. Yo qué sé. Ahí no me lo sabía. A lo mejor para Heaven's War sí, pero para esto no. Me parece que aún no ha llegado la misión de Stopper. Vale. Algo de... Algo de... Sí, que haga no sé qué movilla con los cristales y me dirá que... Vale. Que vaya a Ulda... Al maestro de tal. Bueno, ahora vuelvo. Hay muchas de estas. Son muchas las que hay que hacer de la historia esta. Tres. Cinco total. Vale. Bueno. Aceptable. Supongo. Y la rey está en temedias. Ah, vale. Hay reyes en temedias. Bueno, eso está bien. Estas señoras no se cansan nunca. ¿Cuántos años llevan bailando esas tres personas? Me ha dado agobio de pronto. ¡Cabe de pasar! Tú no abrías la puerta, ¿no? Para nada. Vale. ¡Ay, sí! Que tengo que usar el aterito en vez de... De hacer esto a pata. Pues se me olvida siempre. ¿Dónde está esto? Ah, vale ahí. Ah. Ya. Eh... Tú, ¿no? Maestro Picolini ¿Qué le trae aquí? Toma, pasta Él está aquí Por los hijos del Santo Coinac ¿Qué tiempo más afortunado? Estamos a punto de llamar al maestro Rambroes Con las nuevas noticias Vale Me temo que Un tiempo Vale, ok Te he pedido perdón Parece que está ayudando a otro cliente ¡Hombre! Vamos, tiene que haber Algo que puedas hacer Sin la arena, no, tenemos que Volver a pensar todo el diseño Simpatizo con tu Plegaria, señor, pero Como ya he explicado, la arena de Ether es cosa de la que ya hemos hablado Vale Vale, ok Perfecto Partial Vale, sí Estoy diciendo que no es suficiente Ya estoy Estrechando Estreching Estoy como Apretando nuestro Nuestro dinero Nuestro Budget Es como Fundación Recursos Lo que tiene Financiación Eso Es Supongo que un hombre Porque un hombre puede Puede pasar un día Puede pasar sin comida Por un año o dos Presupuesto Eso también Roberto Ya se ha pasado Mucho ¿Qué te trae aquí? ¿Has puesto tus ojos en algo caro? ¡Pum! Basta Madre mía Se huelen locos Bueno Es Claramente Una Bolsa de dinero El sonido De muchos Heels Clinqueando Entre ellos Es muy satisfactorio Tranquilo Y Envigorante Al mismo Vigorizador Al mismo tiempo O no Esto es aquí Por la Maldita Arena Ethersan ¿No? Eterarena Areneter 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 No sé No puedo negar Que la civilización De Aragán Es un No es un Objeto digno De búsqueda El jefe Dije que está buscando Algo grande Pero nunca Pero nunca le hemos Nunca pensé En preguntar El qué Wets y yo Hemos estado Muy Ocupados Pensando Tinkering No Tinkering Es como Manoseando ¿No? O daño Así Trasteando Con un nuevo Diseño de nave Que podrá hacer Mucho más Cuando digo Manoseando Es peleando Sería más Así Como que Se han peleado Contar el diseño O sea que es muy difícil Aún así Después de mucho Movimiento de manos Y rechinar de dientes Hemos conseguido Hacer un prototipo Tirado con un cristal Como propulsión Sistema de propulsión Sacamos la idea Cuando vimos Que como utilizaste Un cristal corrupto Sobre el Enterprise De todas formas Esa como sea Para cortar La larga historia Nuestro diseño Requiere Cuatro variedades De Areneter Es por lo cual No podemos Simplemente Mi claim Es por eso Que yo estoy aquí No puedo simplemente Renunciar A llamar A coger La ley Aquí Ni siquiera Para ti No puedo renunciar Al stock Ni siquiera Por ti Camarada ¿Cómo vamos a entrar En un área De innovación Tecnológica Si no innovamos Tecnológicamente A pesar de que Me duele Interrumpir Este Discurso Tan pasional El deber Me hace señalar Que este hombre Es un representante De la organización Que merece Que reservo La Eter arena Areneter Si Y Que su Bolsillo Es considerablemente Más largo Osea sin mencionar Que su bolsillo Es mucho más grande Que el tuyo Ah si es así Vale 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 Ese Ese Osea Esa arena Es tuya Te dejaré que la tengas Pero Si vas a tomar mi arena Me tienes que dar Un rol En este proyecto tuyo Y si no No Vete a la mierda Que estás contento Lo tomaré como un Si Vale Hecho Ahora Ah vale Que hablé con Vix Me pregunto Que Supongo que necesitará Las otras cuatro variedades De sal De arena elemental Entonces En vez de sentarte Esperando por un cargamento Que quizá nunca llegue Mejor que busques Las cosas por ti mismo Vale Un pel En el norte Zonalán Que a veces Tiene Una Variedad de la tierra De ter arena Lo he hecho de noche Vix está en proceso De confirmar el rumor Mientras hablamos Sé lo que estás pensando Cuando mi pequeño amigo Decidió que él Me necesitaba para Cuando no me necesitaba Para sostener Su mano más La respuesta es Justo el otro día Parece que Se ha inspirado Por cierto El ejemplo De cierto aventurero heroico Creo que está Espero Yo pienso que estaba Bromeando Cuando voluntariamente Quiso ir a Zanarán Sin mí Solo lo espero Que espero que no Tenga ningún problema Vale Que te vayas a Blufo 5 Ah mira Wets tiene Un aventurero Una aventurera Que Que es su Guardaespaldas Vale Muy bien Si hay que pillar Cuatro gachos de arena Madre mía Que coñazo Si no se lo hago antes Oye Pero hijo de puta Desgraciado Que haces en mi cabeza A ti ¿Quién te ha dado permiso Para hacer Pero sácate de ahí ¿Quién te ha dado permiso Midgar Sommar? Míralo Míralo ¿Qué hace? ¿Sácase de ahí? No es esta la misión ¿Verdad? O si Así que era así Que se me ha subido El dragón a la cabeza Se está montando Un larafel Pero es muy feo Esto Pero esto ¿Por qué lo ha hecho? ¿Lo hace de vez en cuando? Cuando le da la gana Soy una montura Ahora Ahora unas mascotas Lo hacen ¡Ah! Hostia Que hay lunáticos aquí A ver Yo que sé ¡Oh! ¡Explota! Me ha explotado ¡Hombre! Mi chiquitillo Pues no te falta a ti ¿Cómo puede ser tan estúpido? Hablar con Escolarme en el Aguarillo de los bandidos Eso solamente No es esa Casa de cosas Que yo hago Y ahora voy a morir Por ello No, no, no Necesito calmarme Puedo hacer esto Puedo ser valiente Voy a levantarme Y voy a caminar Fuera de aquí Allá vamos Se va a asustar al verte Ah, pues no ¡Ah! Bueno, sí se me asustaba Lo siento, lo siento Lo siento Por favor, no me mates Prometo que nunca Volveré otra vez ¡Roberto! Realmente eres tú Pero ¿Qué tiempo de reacción? Más lento ¿Puedes oler el miedo? ¿Cómo me has encontrado? ¿Puedes oler el miedo? Sea como sea Ignora ese olor Joder Qué chiste de pedo Es más bueno Espero que Que te preguntes Porque Bueno, supongo Supongo que te estés preguntando ¿Por qué estoy aquí? Bueno, estaba en proceso De De conseguir Un poco de De Areneter Con Vix Necesito para nuestra investigación Pero Quizá Un poco Un poco tonto Y casi O sea, un Attachfully Vale, sí Que conseguí cosas Pero Mal Antes de que Mi guardaespaldas Fuera 12 bandidos Llegaron Y me apuntaron Con cuchillos Y hachas Y parecí Y me quedé Un poco hecho tabla Con una A un Wild Duke Ah, vale, sí O sea, con cuchillos Hachas Y lo que parecía Una tabla Con un Con un clavo De todas formas Una cosa importante Es que La La Areneter Está aquí En mi Oh, mierda Se me ha tenido que caer Cuando estaba Tomando Maniobras evasivas Parece que no Abandonemos este sitio Por un tiempo Encuentras Encontraste Encontraste la Encontraste la La Areneter En mi En mi No sé qué es Steve En mi vida No sé qué es Steve Y haces a los dioses Eres un verdadero amigo Roberto Pero luego me la voy a quedar Quiero decir Espero que la búsqueda No te dé muchos problemas ¡Ah! Me ha asustado De verdad Que me ha asustado Quiero decir ¿Tú te crees Me puedes hacer esto? ¡Ja, ja, ja! Ahí, ¿dónde está esta movida? ¡Ahí estoy! ¡Ahí no, ayúdame! ¡Deja la flauta esa y mata! ¡Que hay muchos! Gracias Acabaremos 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 así antes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se está aquí! Rebicto Has conseguido localizar La arenéter Aquí tienes Esto para ti Mira que choco Sí 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 Es que te la va a dar Te la quedas ¡Uy! Tienes alas ¿Por qué tienes alas? ¿Cuándo has conseguido alas? Qué chulas Que sí Que les interesa unirse a la expedición Vale Bien Perfecto Entendido Se acaba de morir esta persona ¿La habéis ejecutado con vuestra mera presencia? De niveles Niveles 500 Sois 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 lo peor ¿Esto dónde está? Puf A tomar por culo Vale Arreven a Enstall Ah, ¿ya? ¿Ya he devuelto las dos arenas? Me hacía falta dos más, ¿no? Confío en que no Porque me da la misión completada Vale, vale, vale A ver, se viene Se viene la torre de cristal Se supone que en estos sitios es donde consigues armas bonitas, ¿no? Y esas cosas ¿Me van a dar un bastón bonito? Ah, Roberto, ya he vuelto Le voy a dar presencia A ver, a ver, a ver No quiero ser pajo de mal agüero No ¿Cuántas misiones me quedan? Te da la ropa del Del primer Final Fantasy ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Dos variedades! Bueno, eso está bien Ah, no De un Final Fantasy Te queda una quest Vale, bien Master Garland No sé qué Preparar los Los objetivos relevantes Empecé a trabajar inmediatamente La verdad sea dicha He estado buscando mucho esto Uno simplemente no se encuentra materiales como esto todos los días Hablando de lo cual ¿Cómo en los siete infiernos los has encontrado? Quizá me Mistique me O no Old friend Me ha costado A conseguir ¿Tuviste ayuda de Bixi Wets? Confiarles El diseño de esta nave revolucionaria Al momento Se ha puesto contra mía ¿Cómo es? Turn my back Ah, vale, sí Confiarles Este revolucionario En el momento en que me doy la vuelta Vale, sí ¿Cómo va a mantener un genio Descansar de los laureles Cuando sus empleados Son tan malditamente imaginativos Inventivos Y ahora nos quieren unir, ¿no? Nos quieren unir a nosotros ¿No? Típico Digo de broma Por supuesto Será bueno Tenerles cerca Sin embargo Una cosa de Orgullo profesional Intendemos que Las dos variedades De Areneter Restantes Antes de que lleguen Vale, sí Dime Rambros ¿Dónde tenemos información Sobre el agua? Me gustaría Poder decir Sí Pero tengo He hecho ciertos acuerdos Pronto veremos Como mis esfuerzos Dan fruto Perdona mi observación Pero pareces Poco entusiasta Sobre el prospecto Si hay alguna complicación Me gustaría discutirla Antes que Arriesgar Geopardizing Despedición No sé qué cojones Es Geopardizer Pero mola el verbo El concepto Quizá la explanación La explicación Es Quizá Es debida A una explicación Pero primero Saboremos La victoria preliminar De Roberto Que ha ganado Nuestra causa Solo por un momento Te miran Y te asienten Ya está Ya tienes tú No sé Que es bueno Pero que sé Toma Por eso Por ejemplo ¡Ay! No estoy preparado Para esto Esta es la siguiente Supongo Sí Las variedades De areneter Habremos De los acuerdos He hecho San 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 Pasé esto Un poco rápido Así Bueno que sí Que tampoco Vale Me podías subir A tu Me podías subir A tu bicho No verdad No Pues nada Nueva Gridania Allá es donde vamos Ah vale Ese es el que te puedes subir También Bueno Nueva Gridania Para arriba Vieja Gridania Están unidas por una cueva Ahí Tu Vale Que deseas comprar Areneter Mi querido amigo Tengo que No tienes la menor idea De la rareza Del material que estás pidiendo Eh Si Vale 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 Es familiar Con Urif Grim No sé lo que es eso Vale Están aquí haciendo sus Sus metales Uy no sé dónde me he metido Vale sí Ajá Es un hog muerto Tiene areneter encima Llega a estar de aventurero Y no solo por Entenimiento No encontrarás No encontrarás No encontrarás traza De la beta Que Que aquí Yació Se aleja Mientras hablamos Ah Nunca me No Tú nunca me espiarás Desde Desde ahí For the time being Unless You will have To trust Vale Tendrás que Confiar en la evidencia De tus oídos Ahora Deja de Buscar Entre el follaje Y Oye El mineral Bendecido por el agua Que te he dicho Se ha ido Robado por mí O tomado por mí La victoria Me ha hecho Magnánimo Sin embargo De acuerdo a ello He decidido Compartir La localización Con una fuente alternativa De Teradena Contigo La variedad Tocada por el viento Para ser especificada Tengo tu atención Bien Un montón de Una banda de Ixal Al 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 Norte North South Mantiene una gran cantidad Del abrasivo Para robar Para robar impurezas Para quitar impurezas Vale Vas a quedarte ahí todo el día Dete prisa aventurero Antes de que De que robe Otro Otro Tesoro Delante de tu nariz Esto tiene que ser una carrera Los Ixali Rolling grounds En el North South Destination Vale Osea Es como una carrera Contra este Pero este Quien es Este hijo de puta Quien es un super ladrón Un futuro muerto Eso es lo que es Un directo Super violento Siempre Ah pues si Directos Me ha robado La Eter La aren Eter Agua Ahí Ah Ayúdame Yo Asimura Yo te he metido en esto Ya está Gracias mujer Muy de agradecer Está haciendo lo mismo que yo Esa señora Porque también tiene La hierbecita verde Bravo Ha sido un verdadero show Aventurero Eh Porque el espectáculo Ha sido tan entretenido Que ha quitado de mi mente Todo lo de Tera Arena Vale Si Osea Está jugando conmigo La La criatura esta Madre mía Deja de hacerme mover Ah Si está aquí Vale Que será un super ladrón O algo así Hostia Y ese reputo ¿Me lo cargo o qué? Me va a reventar este pero Ah vale No Pues lo que tengo que pillar Claro Pero esto es un problema Quiero decir Ana Ayúdame Uy Creo que he duplicado Fuego 2 Me he quitado Fuego 1 Si He quitado Fuegos Ah vale Ah vale 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 Ya sé lo que he hecho Ya ¿Qué estabas esperando? Me he tomado la libertad De Refinar El El mineral De Ludisgrif Invento En Areneter Mantente salvo Aventurero ¿Quién es este? Gracia Eh Eso no Vale ¿Quién es este? Uh Nos volveremos a ver Más pronto De lo que imaginas Vale Me cargo al Super Ah pues se va a ir ya ¿No? Le quedan 3 minutos Bueno Por 3 minutos No merece la pena Ya está Ya la tenemos Mira que se viene Se viene Torre de Cristal Sea lo que sea Lo que significa eso Tiriri 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 Para ti Para ti ¿Has traído las dos? El maestro Tienes que llevarlas Con el maestro Garlo Inmediatamente Hostia Poción X Hostia High Elixir Ojo Ahí está Eso debería Funcionar Habéis hecho 3 Bad Dragons Eh Gran trabajo Ahora tenemos Los 4 colmillos Requeridos Colmillos Requeridos Para atravesar Las defensas De la Torre de Cristal Mis Mis aplausos Master Master Garland Eh Fue una Ha sido Una cosa trivial Roberto Aquí es A quien deberías Debería estar agradecido Mi reconocimiento Que nada Nos Nos impide pasar La puerta principal De Alagán No puede ser Sin nosotros Que jefe Por supuesto Vis Wets Eh Habéis venido A echar una mano ¿No? Me gusta Como el pelito De Wets Se mueve Tanto Eh Bueno No ha habido Todos los días Puedes estudiar La Eh Las civilizaciones Las ruñas De la civilización De Alagán ¿No? Esa tecnología Hace que Galman Parezca Antiguo Aprecio Vuestro entusiasmo Camaradas Pero Eh We're not here Days in knowledge For ourselves Twice in the Vale Dos veces en la última década La promesa De poder imaginable Ha llegado Ha guiado a los hombres A luchar con la tecnología Que no entienden Y el reino Ha sido Eh De Unico Que Que No seremos Tan Irresponsables Wets ¿Te acuerdas Del credo De nuestra compañía? Si jefe Eh La libertad A través de la tecnología Exacto Libertad Cuando Eh For Sook Es como For Abandonar ¿No? Cuando tenemos esta tierra Eh De hogar Eh Prometimos que No tendríamos We will have no track No tendríamos Tanto con máquinas Que podían usar Para promover la tiranía Eso no ha cambiado Eh No te sientas tentado De romper tu 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 promesa Tu juramento Recuerda esto Eh Las maravillas De Del imperio Del todo conocido Imperio Alagán No salvarán No salvaron su Civilización Y Eh Y casi nos han Eh Condenado dos veces Claro Los Alagán son los que hicieron A Omega Y a Y a Y a Artema Y a todo esto Por lo tanto Que exploraremos la Torre Cristal Y si hace falta Eh Sellarla Con sus secretos Un punto de vista Acompaní un viewpoint Eso Bien Esa Ah vale Esta es otra voz Así que al final Has vuelto Eh El que Que te ha mantenido Tan Eh Joder Me preocupé Y va a vivir con Vale si Que te ha mantenido ahí Que no has podido Mantener un momento Con nosotros Ah mira Voz familiar Esta es la que Es que es el que te estoy hablando La ¿Por qué? Por la tarea Por la tarea Que me asignaste Por supuesto Seguro que no has olvidado Acerca de la Areneter Eh Se me dio la tarea De Y toda esa Vale si Se le dio la tarea A un aventurero De llevarla Vamos a capar El coreo Y a modo de machín ¿Y este? Es juzbando Dios Furro Tenía que ser Eh Bienvenido aventurero No te dije Que nos volveríamos a ver Eh Creo que Una introducción Es necesaria Soy Gran tía Uno de los estudiantes De Valdeción ¡Hombre! Estudiantes de Valdeción Esto nos habían Extinto Extinguido Muerto Eh Quería unirme En tu Expedición Chupe Guapi Gran tía Has sido asignado Al proyecto Como observador Confío en que Podrás olvidar Sus Extenticidades Y darle la bienvenida Por tu parte Muy bien Así pues Eh Nuestra compañía Está completa Y tenemos que meternos En lo desconocido Eh Tres Urras Por Noa Noa Ese es el nombre Que he escogido Para nuestro Pequeño Colectivo Dado nuestros Trasfondos Tan distintos No podemos Llamarnos Mucho Los hijos De De Sanco y Nack ¿No? Y tenemos que tener Una Dios Tiene cola Tenemos que tener Un apelativo Que Nuestra aventura Van a dejar Nuestra marca En los anales De la historia Creo que Noa Se da por Nominate Observer De Artifact Histórica Es como Los nominados Observadores De los Artefactos Históricos Y técnica Así es Técnicamente Pero mi verdadera Razón De escoger Este nombre Es porque Lo comparto Lo comparto Con un Archimago De Alagán Un archimago Es eso Oye Escucha Oye eso ¿No? A ver A ver No Pero Ana No Pero si encima Son cuatro A ver No Lo has subido A campo de concentración Que mala eres Que guay Tres He dicho tres Joder Soy idiota Se ven con cuatro Claramente Joder Vale Que sigue Pa'lante ¿Has dicho tres? Joder Soy tontísimo Pa'lante Vale ¿Ahora qué? ¿Esta? Laberinto Of the Ancient ¿No? Vale Pa'lante Caballeros Los Secretos Del antiguo Los antiguos Alag Están ahí adelante No mantengamos Esperando mucho más Aventurero ¿Quieres unirte? Fencer No Mi inmersión Bueno Es Magitek Así que vale Pa' allá No Es esta ¿No? Ha venido The Ancient Ah No puedo Ahora Ay tío Es un hipopótamo Chiquito Madre de Dios Estaban a punto De romperme la cabeza La torre de cristal Permanece más allá De este portal Ahora viene la parte Interesante Cid Eres El único Que Que ha atravesado Este Este Eh Threshhold Es umbral Eso lo sé Eso lo sé Porque lo buscamos Threshhold Es umbral Es el único Que hasta Alguna vez Ha cruzado Este umbral Eh Puedo preguntarte Que tenemos que hacer Que eso le dijimos Digo Si tenemos que hacer Nuestro Ha dicho el nombre Ha dicho ¿Qué nombre? ¿El de umbral? U otra cosa Aquí hay que usar los Bad Dragons Pero aquí hemos estado Aquí delante hemos estado Ha dicho la palabra Prohibida Que me triggera Cuando me tatúe un pentágono Ya nunca lo voy a volver a La energía Aquí radia Estas estatuas Es palpable Gracias a Por suerte Para nosotros Que lo es De otra manera Nunca hubiéramos podido Atravesarlas Alimenta tus ojos Con las defensas Elementales Que Que nos han llevado Nuestras preparaciones Estos centinelas Nos previenen Previenen Los intrusos De avanzar Eh Más allá de las De las Entradas a la torre Yo sigo pensando Que podríais ir Como alrededor Bueno parece que es mucho Más alto Pero por detrás Por detrás De esa estatua Por detrás De la estatua Hay un pasillo Quiero decir No importa Como de De Rápidos Seamos Vamos a usar El Bad Dragon Cuidado Afortunadamente Los Bad Dragons Que hemos construido Nos pueden Permitir La La inconveniencia De Aniquilación instantánea Dejadme de mostrarlo Capitán Es muy Peligroso Para permitir Que alguien Que arriesgue Su vida Por supuesto He hecho Las malditas cosas Es mi trabajo Saber que son seguras Y hace un fisting A la estatua Ahora Tienes que romper Algo O simplemente cruzar Ya estamos Con lo de siempre ¿Por qué creáis Sistemas de defensa Que tenéis que romper? Vamos a hacer esto Cuatro veces No vale con Verlo una vez Estoy de acuerdo Sistemas de defensa Que hay que destruir Es la cosa Menos eficiente Del mundo Tía para delante Roberto Pero si mi bracito Es chiquito Cuantos 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 miles De pagos Cuestan esas estatuas Quiero decir Lo hemos conseguido Eh Afuera de las defensas Exteriores Sin duda La entrada a la torre Está cerca De nuestra mano Mi Sangre Eh Abulle con anticipación Hablando de sangre Tengo una proposición Para la siguiente Parte de nuestra expedición Eh Sugiero que esperemos aquí Mientras Robecto Y un grupo De sus aventureros Entran a la torre ¿Qué? Ja Ja ¿Qué? Si nosotros Pensaba que hemos venido Para ver la estructura Entera Si Y lo haremos Pero nuestras investigaciones Tienen que Proceder en un lugar Mucho más Medido El exterior De este lugar Si el exterior De este lugar Está tan bien defendido ¿Puedes imaginar Lo que espera En el interior? Solo un gran Verdadero Podría Eh Razonablemente Esperar Para enfrentarse A los peligros Y salir Para contar la historia Robecto Aquí encaja Con la descripción Más que nadie Que nunca haya conocido Y no es como si Simplemente Vamos a estar Ociosos Mientras En su ausencia Mientras Robecto Y sus compañeros Arriesgan su vida Podemos analizar El sitio Pero Robecto ¿Alguna vez ¿Alguna vez te cansas De tener razón Viejo? Robecto Parece que No te acompañaremos Permíteme al menos Darte algunas instrucciones El laberinto Que rodea La base De la torre Se conoce Como el laberinto De los entes Antiguos Durante Este Este avance Sugiero Que te concentres En Liberar El lugar De enemigos De elementos Hostiles Cuando estés Razonablemente seguro De que el laberinto Es seguro Contácteme Por Lensel Y nos uniremos A ti Prefería que las reliquias Que encuentres Manequen intactas Tienes que hacer Lo que sea Para asegurar Los niveles Superiores ¡Ole! Yo estoy seguro Que podrías haber Aterrizado Con una nave Al otro lado De esto Labyrinth Of the Ancient Is not accessible Duties of four islands 24 aventureros Toma ya Vale ¿Cómo hacemos esto? Cuanta gente hay aquí ¿No? Ahí Ahí ¿Le damos o qué? ¿Le damos o qué? ¿Le doy vosotros o le doy yo? ¿Cómo va? ¿Quién le da? ¿Le doy? Ah, vale Ya está Hostia 24 jugadores Es que barbaridad ¿Qué barbaridad ¿No? ¿Qué barbaridad, no? O sea, nada de tanque Tú vas de healer Mola Pues yo no puedo tirar rayitos Pues yo no puedo tirar rayitos ¿Quedan estas movidas? Yo no tengo rayitos O sí, mira O sí, mira, sí Mira, wow, rayitos Rayitos ¿Cómo escribo? No sé cómo escribir Ahí, party Ahí Hola Hola Hola, comandante A bailar Señor Rodecto ¿Listos para el asalto? ¡Ah! ¡Para delante! Comenzando Madre mía ¡Cuánta gente! ¡A la cabeza voy yo! Claro, por supuesto Qué épico, ¿no? Madre mía Cuánta gente somos Yo sigo, ¿eh? Quiero decir Nos veo Ah, mira, sí, vale Sí, me marca por ahí Ahí está Ahí está Ana ¿Tengo que elegir algo de aquí? ¿Tengo que elegir algo de aquí? ¿Tengo que elegir algo de aquí? ¿Yo cuál soy? Yo no estoy Ah, esto es para... Eso es la raid B ¿Hay dos raids a la vez? Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Lo ha hecho en cada grupo Pero, madre de... Hostia, soy incapaz de ver nada ¿Cómo me quito esto aquí en medio? Hood Escape Hood Escape Hood Escape Hood Escape Hood Escape Hood Ah, vale, esto Ok Ahí Y yo qué sé Ahí Es que no lo quiero O sea, que se vaya Ahí ya está Perdón Que no veía un cagarro ¿Se ha muerto ya alguien? Hay gente muriendo ya ¿Desde qué me suena esta música? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Hostia, está muriendo gente Uh, este es un super boss Uh, dragón Ah, que viene Esto es muy lejos Me mía, que parizar ha caído, ¿no? Pobre bicho, me ha dado la pena Me mía, chico, la que le ha caído ¡Ah! Me ha tirado ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué repanocho se está pasando? Es del Final Fantasy 1 ¿Este? Hostia, ni cero idea Ah, resucitado Dragón de hueso Buah No me acuerdo del Final 1 Entiendo que lo morado es malo, ¿verdad? Se regenera Tía, mundo bicho Ah, se murieron Ganamos Oye, cofres No me interesa nada O sea, esta mazmorra es del Final 1 Ah, espera Ah, ya sé de dónde es esta canción Esto es del Final Fantasy 3 Esta es del 3 Esta es del 3 Bueno, o sea, sí Está modificada Pero sí que es del 3 Mira, sí Me lo habéis dicho ahí 3 Bueno, la edición, claro A ver que no está aquí Ahora dice Hasbin comence Mira, sí Dale, pante ¿Qué es eso? Átomos Ah, eso Vale, átomos Ya lo pillo No entiendo Tenemos que estar aquí Para que Ah, tenemos que estar aquí Para que le puedan dar a aquel Vale O sea, hace falta que haya alguien Para poder Para poder darle ¿Y si me salgo? Ah, se desactiva Vale, vale, vale Tiene que ser 4 4 personas Qué guay Ah, se ha apagado Porque han derrotado Al nuestro Levitación de Noes Ah, vale Tengo que ir con los Ah Pero yo que sé ¿Qué más dará? ¿Para ahora qué? Me como una mierda Pero que más da, ¿no? Hay que ir con los azules Hola Soy nuevo No me peguéis Tienes que dejarte con el grupo B Tanatos Vale, vale, vale Voy por mi grupo Voy por mi grupo Tanatos 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 Es otro Uh, míralo Hostia Hay bots mágicos De esos Ah Cuidado Nemesis Juegazo Solo puedo esperar Si estás en invisible Solo puedo ¿Qué? Ah Ahora estoy invisible ¿Cómo lo he hecho? No lo sé ¿Cómo, cómo me hice invisible? Nadie me explicó Hay algo interesante Tío, no hay nada para mí Va a ir con los azules Entonces, ¿no? Mira, New Rander Drama, ¿no? Si no hay nada para mí Nada de esto me vale Todo tiene rojo Parapapam 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 Ah Hostia Todo el mundo se pega una hostia Hostia Que tots y demonios, ¿no? Había lava Uh Me atrae Oye, que tienen una bomba aquí estos Hay que romperla o qué Le ha cagado, ¿verdad? Que tienen un bomba ahí en medio ¡No! Vale, vale, vale Ya lo pillo, ahora lo pillo No, ni se te ocurra Que le mandan bombs Ah, voy Ya te veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy Ah Ah, vale Porque le estaba pegando a los verdes Vale, tengo que ir con los Vale, ok Otra vez me he vuelto a ir con el equipo que no es No Se ha muerto, ¿no? Vale O sea, tengo que estar todo el rato Ahora, Levi Si tienes una marca en la cabeza Te pones delante del boss ¡Ah! Un vejimo Un rey vejimo Esto guapo Pero, ¿cómo quieres que vea una marca en mi cabeza? Si no veo ni al boss Estas piedras son para ponerse detrás Creo que algo no he hecho bien Creo que ha habido algo Bien hecho ¡Hemos ganado! ¿Ha estado bien? Menos mal que somos 24 ¿Lei para tu juego? No, para tu juego ahora no Pronto, pero ahora no Esta noche sí eso Estoy con Ana y con Adri Y haciendo, bueno Pidiéndole sufrir Mientras yo Hago esto Esto es muy Seika Tower Todo esto es muy Legend of Zelda Pero, ¿y ese? ¡Oh! Final Fantasy 3 100% ¡Hostia! Este es el... Claro Este reputo sale En el Final 3 Tengo que reaparecer ¿No? Vale Para, 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 para ¿Ya os estáis pegando contra él? Sí, por favor ¡Uh! No esperáis, ¿eh? Normal Yo no esperaría Para, 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 para Me ha paralizado A ver, no entiendo La gente se aleja Me alejo yo también Hostia ¿Quién me ha traído hasta aquí? ¿Quién me ha salvado? ¡Ah! Yo, joder ¡Qué habilidad! ¡Ah! ¡La mano! Vale Las manos siguen las líneas Ok ¡No, no, 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 no! Vale Ok ¡Uy! Espera, espera, espera Vale, vale, vale No he llegado tarde Vale, lo he visto No he salido ningún mensaje Para sobre Ah, vale Ahí, ahí Ahí está ¡Roberto no! Son dientes ¡Chucanlada, laberín! A ver, es que A ver A ver Es muy confuso La primera vez que te empregas Contra uno de estos Es muy confuso Quiero decir No No sabes lo que pasa En el suelo No se me puede echar en cara Nada Está vacío eso No me he llevado nada A este sitio Es que todo tiene como 80.000 ¡Eh! No sé No sé Apagé Ni ya está Vente a EF Ah, vale Discord ¡Hola! Hola A ver Es confuso Confuso Lo sé, lo sé Estás aquí Hola, Levi Hola, Ana ¿Qué tal? Estaba intentando explicarle Las mecánicas Con el delay Del stream Claro No vale Bueno Así más fácil Tú acuérdate de graja Que es importante ¿El furro? Sí Porque yo luego no sabía Quién era Claro Saltad los diálogos Claro ¿Cuántas de estas ¿Cuántas como esta hay? De alas Dos más Vale Pero para seguir la historia Solo necesitaba Fleguezón Porque la La tercera Solo es necesario Echar un brinde Pero ya que estoy Pero ya que estoy Me das pocha Todas, ¿no? Esto es lo de Que si lo repites Veces y veces Y veces Te dan Mascotas Y movidas ¿No? Bueno No Te dan la armadura Del warrior Bueno Depende de tu clase La del warrior Of light Es para tanto Esta es como A ver Está buena Es Malísima ¿Dónde están las patas? ¿Dónde están las patas? Sí, acá son ridos ¿Dónde están las patas? Es que Me gusta todo Qué guapo Ah, y hay que conseguir Alguna manera De sobrepasar El lago de lava Este Exacto No vale por La plataforma Que hay justo al lado No Y tampoco Se han hecho Como volador Por supuesto Me parece Un fallo de diseño Vale, habéis dicho Que ahora tengo que hacer Otra misión En medio, ¿no? Sí Vale No me deja volar No, aquí no se puede volar Pero que se te puede ¿Qué? Se puede transportar Sí Ya, pero No, pero está más cerca Ahí la pata Me han dado El pato que decía María El pato juegos ¿No conoces ese juego? Es un juego real No Es un Multijugador Rápido Frenético Cómico De disparos Con patos en 2D Es muy divertido Es muy, muy, muy Muy divertido No ¿Se me oye mal? No Te oigo más grave Más grave A ver Que puede ser O no Puede ser que a lo mejor Lo tuviera mal ¿Cómo me oyes ahora? Ahora normal Ah, pues sí Efectivamente A veces es por el cable Que a veces me hace La voz grave Sí ¿Y en el streaming Se me oye grave? No ¿No? Pues qué raro Voy a sacar Saca el cable Y lo he vuelto a meter Vale Entiendo que la siguiente Será For Prosperity ¿No? Graja tía Es reddit Tu adres De Assemble Fellowship Of Noah Es la única misión azul Que hay por aquí cerca Que hay por aquí cerca Cuéntanos Roberto ¿Qué está diciendo? Básicamente La base de la torre Estaba en perfecto estado Pero no había De las Defensas de Alagán Sin embargo parece que los secretos de la torre Parecen muy peligrosos para compartir con el mundo No tenemos otra opción que Contenerlos Sí, que hay que volver los mecanismos A su estado de adormecimiento Para hacer eso Tenemos que primero necesitar Aprender como funcionan La respuesta a lo cual estará esperando en el interior de la torre misma En conclusión es donde tenemos que ir Una tarea más fácil dicha que hecha Los peligros del laberinto No sé qué, no sé cuántos Entonces movámonos a la siguiente exploración de la torre Ah no Será La siguiente exploración de la torre Será Postergada Hasta que Hayamos hecho un análisis De las defensas De las estructuras Y así completado Y le ponen a Cida A estudiar No te olvides de nosotros Dicen Biggie Wedge Fundamos los Iron Ward La tecnología se utilizaba para las razones adecuadas Y que no se utilizaba para las incorrectas No estaremos haciendo nuestro trabajo Si no viéramos que esto esté al final Camaradas espero que Espero de vosotros Son backbreaking cores Es como coros Coros de apoyo a la espalda ¿No? Como ánimo Todo parece estar ok Así que Os dejaré a vosotros el presente Que se va a ir a entrenar Tiene dos ojos de distinto color Si quieres hacer un personaje intensito Le pones ojos de distinto color Tu conocimiento es útil Como siempre No te equivoques Con mis intenciones Roberto Estoy consciente De que nunca A ver Si que nunca Paliaré con tus Talentos Innatos Sea como sea Cuanto entrene Ya ves tú Vale No se que por la gloria del imperio Alagan Con eso en mente Vale Y ahora hay que hacer algo Para entrar ¿O entramos ya? Ah vale Más cinemáticas Aparecen dos señores ¿No? Hay un señor rubio Con una máscara rara Disfrutando de las torres Siendo destruidas Menudo desastre Sin embargo Sin embargo Sin embargo han dejado La puerta abierta Uno no puede Ayudar Uno no puede ayudar Pero sin sentirse impresionado Empieza a entender La La confianza Que colocas en los aventureros Viejo amigo Así que es este El legado del imperio Alagan Que dejó Si mis Si mis lecturas Son correctas La fuente de energía Esperando lo alto De la torre Podría Compararse a la del arma Última No Más que compararse Va a estar Omega En lo alto No Omega no Porque Omega estaba en el desierto Enterrada Un nuevo juguete Este tío es Astiano No No es Astiano Ni poquito Nero Tolskaeva ¿Quién es este man? Te peleas contra él Es el científico Que está en la En la Última Dungeon De Arrial Reborn El que tiene un martillo ¡Ah! El que tenía celos de Zid ¡Ah! Es verdad Míralo Nero Tolskaeva Aquí va con un armado Ese que parecía Dragón Rojo ¡Hostia! Está vivo Este desgraciado Creo que los destinos Han conspirado Para negarme Mi recompensa Una vez más Pero No hay Will Sin Tiene un destino Aún más grande Para mí Y mientras Mi ambición Arde Lo voy a Es al Straight Sí, sí No sé qué es eso El sueño vive Fear No me De excepciones No es como si aquí estuvieran Las decenas de Aventureros Esperando en la puerta Circus Tower Rambrose is frustrated Excelente Poner un solo pie Poner un solo pie dentro Recall how Vale De esa manera La entrada Principal Si la zorra de Circus Está protegida La tecnología más avanzada Que la nuestra Si hemos tratado Estamos muy perdidos Vale Vale Quizá podamos ser de asistencia Y vosotros sois Así que Porque compartimos El mismo destino Yo soy Uney Y este es mi compañero Doga No jodas Doga yune Pero en Guapos Estos son los En el Final Fantasy En el Final Fantasy 3 En el Final Fantasy 3 Son los viejitos Correcto Son Doga yune Son los mejores personajes Que hay Son súper simpáticos Doga es un crack En la versión Pixelar es bastante duro Pero yo me pasé La de Nintendo DS Pero si Estos son gente guapa Vale Son escolares De la civilización Alagán Enviadas por Los estudiantes De Valdeción Estos no se habían muerto La escuela de Valdeción No ha sido como destruida Está separada Sí Me lo dicen como un montón Está separada Está separada ¿Separada o destruida? O sea Destruida significa Que ya no es una escuela En sí Pero hay gente Que estudia allí Ah vale Como si tú estudias En una universidad Pero luego La universidad ya no existe Sí, sí Pero pensaba Que había como reventado En plan Explosión No, no Simplemente Se separaron Ah Doga yune Eh Nombres inusuales Para este Este día Y este tiempo Eh Si puedo Observar Pero Eso O sea Desvarío Decís que Venís aquí Como estudiantes Pero hemos recibido Ninguna palabra De vuestra llegada Es más Eh Dado los recientes incidentes De la isla de Val Creo que tendríais Creo que deberíais Eh Dijab Rademod Pressing Es que tiene como más problemas Que esto Solo podemos asumir Que el mensaje falló En llegar De algún tipo de De fallo Seguro que estamos aquí Para ayudar Oh ¿Qué pasa graja? Eh No, nada Había un dolor Pero se ha ido Bueno, bueno Esto es inesperado Tu ojo Tu ojo derecho Es como el nuestro Vaya Cuantas coincidencias ¿El mismo? Tenéis el Ojo de Alagán También Eh Vale Solo un hijo De cada generación Solo un chico De cada generación Nace con este ojo Toda mi vida I have shot Eh Vale Y más sinceras disculpas Pero no tenemos Respuestas para ti Solo una cosa es clara Aquellos que poseen Este Este rasgo Eh Están Están unidos Por el destino De Alag Tu ojo Ah Mientras tu ojo Se ha colocado En el camino En el camino Que caminas Así que Venía aquí Y cumplir tu destino Absurdo Pensamiento Absurdo Como suena Pero es la verdad Vale Que si Que nos ayuden Yo declaro A Dogayune Eh Miembros Eh De NOA Sin más Sin más Charla Tal Vamos a examinar La entrada A la torre De Sirka Prometo que no Haremos que os arpintáis En esta decisión Robecto Eh Me veo obligado It should be Moonmatch Obligate If you wear Or company Bueno si Que tires para ante Osea Obligate Es como Es una False friend No A ver Ah no Pues no es Obligado Me siento Obligado Si fueras A acompañar A nuestros Amigos A la torre No entiendo Esa frase Vix y Wets Están Supervisando Los ocho Centinelas Los dos Pueden Mostraros El camino Al llegar Eh Dale reporte Al master Garland Me uniría A ti Robecto Con Con el Con el Con el conocimiento De Dogayune Así como Nuestro Si Que veremos Progreso Obligate In Agradecido Ah si Pues a mi Me obliguen Me sale como Obligado También tiene El similar Tiene el resto De Grateful Por In Depth En Deuda Sorprendente Estaría Más Que En Deuda Si Ay Vale Estaría Más Que En Deuda No Yo También Pero Mira Solo La Primera Afección Traducir Al Traducir Al 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 Español Pero esto Esto es un ejercicio Esto es un ejercicio Aprendizaje Sin límites Eh Si si Te oyo que no Tu vas a salir De aquí Tu vas a salir De aquí Preparado Para ser Del productor Pues espero que hable Urianger Que Urianger Uff Ya me costaba Con el Con el Otro Loco Con el Sirei Merik Que ya Tiene Algunas Algunas Cosas Que Tela Algún Día Te Enseñaremos Los Vídeos De Harufe Chan Sabes Que Te En En Como Se Lama En En Las Misiones Previas De Esto Ah Si Claro Si Claro Claro El El De De Los Dragones Si Correcto Correcto Pues ese Tío en Inglés Es un Salido Es un Salido Y está Completamente Loco Por Llevarte A la cama A la tuya Concretamente ¿En serio? 100% En japonés Ah En japonés Vale Vale En japonés En japonés Vale Digo en inglés Yo no he notado Nada de eso No No En inglés Lo quitaron En japonés Solo Pero es terrible Eso Maldita censura O sea Terrible Que lo quitaran A mí también Me parece Algunas caras Viejas No se que Y un nuevo Par de amigos Permíteme introducir A Dogayune Son eruditos Del antiguo Alag Están aquí Vamos a ver Vale Entendemos que Estáis teniendo Problemas Con atravesar Las Las Defensas De la torre Es nuestro Deseo Que podamos Dar algo Ayuda No hay No hay gente Vieja En 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 toda Eorcia O sea No hay nadie Viejo No No hay nadie Viejo Si Pero los Viejos son Jusbandos De 40 años Que le han puesto El pelo blanco Bueno Pero no hay nadie Viejo Lo digo por No me sé El nombre Pero la La madre De Minfilia Que te dicen Como que si Te crié Desde que era niña Tiene su edad Es verdad Es verdad Tiene claramente Su edad Hay pocos Personajes viejos Estoy de acuerdo Todos Todos tienen que ser Jusbandos De por A o por B Déjame decir Donde estamos Más allá De la torre Circa El La principal Estructura Está Conocida Como la torre De cristal La única manera De meterse dentro Es a través De la puerta Entrar Esta puerta De aquí No podemos abrirla Está sellada Por algún tipo De mecanismo Que es misterioso Al no haber conseguido Los métodos Ortodoxos Estaba a punto De coger un Fui con todo Desde un pico Hasta un Cañón Magitec Y nada Ha podido Hacer una grieta Por suerte La puerta No parece Reducirse Reducirnos A cenizas Como los Ocho centinelas Pero no parece Una medida Menos Segura Es Frensely Frustrating Simplemente frustrante En su simplicidad Una vez leí No me acuerdo En que sitio Que tu a una mazmorra Osea A unos jugadores De Diandy Les pones una puerta Cerrada Indestructible Y se vuelven locos Casi lo hiciste Casi lo hiciste El otro día Tu llegas Así En el momento En que Les pusiste Habían una Una mazmorra Metieron una moneda De oro Ah si 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 Lo hice Es verdad Hice el opening Hice la intro Esa Pero era un opening Si les pasa de verdad Se buscarían Mil y una maneras Claro Obviamente Porque es Porque es la movida Esta De la pistola De De la persona Esta Que si hay una pistola Tienes que Usarla Van a abrir la puerta Porque son elegidos Del ojo rojo Vale Si Si creéis Que podéis forzarla No utilicéis la fuerza Simplemente No vais a poder Date Date cuenta Que no Gastaremos nuestra fuerza Sin duda Porque tendríamos que Exert No se que es exert A ver Exert Exernarnos Como sobreusarnos El rollo Si Ejercer Ejercer Exacto Porque tendríamos Que Excedernos Que cansarnos Cuando la puerta Se abrirá Si es nuestro acuerdo Vale Mi headcanon Son la reencarnación De Dogayune Del 3 Puede ser No estaría más Porque Estaba leyendo Ahora Que Noah Es el Maestro De Noah yune Es verdad Es verdad Que 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 lo de Noah Pero Noah no sale en el juego Pero buscas un objeto suyo O algo así O el pasaje El pasaje de Noah Es verdad Uy 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 Cuanto olor Aquí Aquí No lo sabes bien Siete infiernos Pero que es esto Que sois vosotros Uy Son claramente Aquí hay algo O sea Alguna vez se ha dicho Si entre O sea Si hay un ultra canon De que todo Final Fantasy Estén conectados En distintos mundos O algo así O son Como cada uno Es su padre y su madre Son referenciales Creo Vale O sea No hay una No hay un Multiverso Real Más allá del Disidia Pero los Disidia No son canon No Atravesando los cielos Y Y trayendo la luz Un símbolo De la humanidad De la gloria de la humanidad Oh Este es el El nero este La virtud guardada Por puertas impregnadas Solo para La accesible A la sangre real Si este Tiene música de malo Así que Claramente es el malo Nero no es viejo Bueno Tiene arruguitas Pero yo que sé Bueno si Es mayor Es mayor Es mayor Pero tiene la edad de fin Perdón por interrumpir Vuestro Bewilderment A ver que es esto Solo busco palabras Que son como muy raras Des Desconcierto Ah vale Si Perdón por interrumpir Vuestro 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 desconcierto Esta perplejidad Esta perplejidad No podía ayudar No puedo Hay que hacer Me había dado cuenta De las De los Remarcables Juguetes que habéis conseguido Nero Nero O sea Rest Assure Rest Assure Sin duda Estarte seguro Pero yo digo Date cuenta Como Date cuenta Que no soy una amenaza Para ti Mi legión Mi legión Mi Intentación Vale Si Bien Que pa'lante Quiero ayudar a Orza Que venía ya Echarte una mano Después de todo Lo que has Hecho ¿Crees que Será tan fácil Vale Si sospechas De mis Intenciones La torre Tiene el símbolo De La Grandeza Y prosperidad De los Alag Entre eso Está permitido A La realeza Y unos cuantos Individuos selectos Recuerdo los registros Que Desenterrado Solo la sangre real Puede abrir la puerta En otras palabras El emperador Y su progenie Eran llaves vivas ¿Quiere decir Que estos dos Son descendientes De la realeza Alagán? Oh No No Sugest Sugest Sugeriría Algo tan Glamoroso Pero ya son Imitaciones De la realidad Llaves Llaves Vivas De La ingenuidad De Alagán Clones Uh Clones Son el nombre De vuestros creadores Os dieron ¿No? Ojo O sea que Si que son Encarnaciones De dogayune Aceptan estas disculpas No era nuestra intención Mentiros Simplemente Queríamos Evitar Crear Alarmas Prematuras Haciendo declaraciones Como esa Si os parece bien Volvamos a los Ocho centinelas Aún hay mucho Más que hablar Me van a hacer Aquí un Un lore dump Increíble ¿Verdad? Todo lo que no sea Cruzar la puerta Y matar bichos No he apuntado Nada En la En la libreta Del lore De hoy Uy Pues lo vas a necesitar A ver Voy a Embozar A ver Entramos en la Torre de cristal Usando La arena Éter Mágica ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? Dogayune Y graja Es con la Pio graja Ah, verdad Graja Con un Ojo rojo Nos ayuda Ah, y este Vuelve Enero Siete infiernos De verdad ¿Crees que puedes Seguirnos? Vamos Garlon Sabes mejor que yo Que Que hablo En broma ¿Qué más? ¿Qué más hace falta Para que nos reconciliemos? ¿Un regalo quizás? Una Tom Tom Stone Eso es como un Una tablilla De Alagán Tiene la información Que acabo de compartir Contigo Y Vamos allá La utilicé Para ser La Solía estar Cerosamente guardada En la Decimocuarta Legión Pero ahora es tuya Te deseo Que la disfrutes Espero que podamos Trabajar Juntos Mejor Querido amigo Pues Me voy a tener que ir a comer Que a las cuatro Tengo Arena de albor Maldita sea Ya Es que Todavía queda Todavía parece que queda Lore Y misiones Antes de entrar Buen provecho Así que No Mañana por la mañana Podemos acabarla Por la mañana No estamos haciendo nada Pues eso Así mejor también comemos Exacto Pues ala Nos vemos mañana por la mañana Ale Un placer Levi Adiós Robeca